Y es Johnny Rivera y Álvaro Ríos, va chateando de nuevo. Viejo amigo, qué bueno que te he encontrado, tú conoces la mujer de quien estoy enamorado. Tú que a diario la ves y conoces de su vida, llévale esta flor, llévale esta carta. Háblale de mí, dile que yo la amo. Yo de insomnio me puedo morir y no duermo de pensar en ella. Dile que se apiague de mí, que no duermo deseando verla. Soy tu amigo y puedo llevar tu recado, pero déjame hacerte saber que en silencio yo también la amo. Es verdad, la conozco y la veo a diario, quizás no le hagan falta flores, tal vez no le hagan falta palabras, tal vez no le haga falta amor. Esa mujer es a otro a quien ama. Yo de insomnio también puedo morir, tampoco duermo pensando en ella. Ay viejo Johnny, yo también como tú, aunque la veo no puedo tenerla. Solo los dos comprendemos, eh, lo que por ella sentimos. Ay Dios, ay como duele enamorarse y no ser correspondido. Y recuerda, que te lo dije, pero que hago, si la quiero. Tú que a diario la ves y conoces de su vida, llévale esta flor, llévale esta carta, Háblale de mí, dile que yo la amo. Es verdad, la conozco y la veo a diario, quizás no le haga falta flores, tal vez no le haga falta palabras, quizás no le haga falta amor, esa mujer es a otro a quien ama. Solo los dos comprendemos, así, lo que por ella sentimos. Ay Dios, ay como duele enamorarse y no ser correspondido. Solo los dos comprendemos, así, lo que por ella sentimos. Ay Dios, ay como duele enamorarse.